aquí este vamos navegando en medio mar con el capitán fabre que no le tocó más que remar porque porque el motor lo mandamos a reparar está empeñado un saludo para señor bass fishing un saludote hasta allá hasta los estados unidos desde acá desde la heroica y generosa alvarado veracruz méxico a una pescadita aquí obviamente obviamente con carnada viva con camarones camarones vivos acá casi no se pesca con señuelos porque no le tiene fe la gente un saludito para todos un saludo gabriel eso chinga madre